Hola amigos de Vamos TV, estamos en el segundo día de competencias del Abierto Mexicano de Artes Marciales en Acapulco. Estamos con un campeón de Guatemala, él es Andrés García, él es campeón en continuo y en... Y en el combate por equipos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto la competencia? Muy bien, muy buen torneo, excelente. Se podría decir que es un mini mundial, porque miro muchos competidores campeones mundiales, entonces es un muy buen fogueo antes del mundial que hace un par de meses. ¿Notas alguna diferencia entre las artes marciales que has visto aquí, de competidores mexicanos, de competidores de Estados Unidos y tal y como lo practican en Guatemala? No, la verdad es que miro los niveles muy parejos. México ha subido en los últimos años mucho, mucho y pues yo creo que los niveles entre todos los países se han nivelado. ¿Cuántos años estás? Estoy 25. ¿Desde cuándo estás practicando artes marciales? Empecé en karate cuando era 6 años, así que he estado haciendo esto más de 17 años. ¿Cuándo fue la primera vez que has ganado una campeón? Mi primer título mundial fue en 2001. 2001. Sí. Y desde ese tiempo, ¿cuántos campeones has ganado? Yo he tenido 5 mundiales desde entonces. 5 mundiales. Sí. Ok. ¿Cómo encuentras México un lugar muy agradable? ¿Cómo encuentras el nivel de la competencia aquí? La competencia en México es increíble. Yo hago formes y luchando y encuentro que la lucha es muy competitiva, todos luchanen y me encanta. ¿Cuántas actividades están participando aquí? ¿Cuándo se va a hacer este mes? Este mes enero voy a hacer mi división musicales de la división musicales. Voy a hacer la lucha de la lucha y la lucha de la lucha. Y también eres un juicio. Estoy juicio. Sí, sí. ¿Cuál es la importancia de un torneo como este? Yo sé que esto te da puntos para el título mundial. Sí, este es un torneo muy grande. Es uno de los torneos nacionales. Entonces, si ganas aquí, creo que te vas a conseguir 25 puntos. Que son muchos puntos que añadirán a los supergrandes, que es el campeón mundial en diciembre. Pues en crecimiento cada vez más va, a la gente le gusta más este deporte. Y está muy bonito. Ya este es mi cuarto año estando aquí en este evento y cada vez venimos más hondureños a este evento. ¿Cómo estás participando en este evento? Estamos participando en combates continuos, en combates de puntos y mis alumnos de igual manera. ¿Cuántas personas vienen contigo? Venimos ocho personas de Honduras. ¿Cómo les está yendo? Pues hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita ya llevamos dos primeros lugares y dos terceros y vamos trabajando. Acá representando a Honduras y vamos a ver qué es lo que pasa ahorita en estos momentos. ¿En qué estás compitiendo? En puntos de 18 para arriba. ¿Cómo? ¿Qué expectativas tienes para el torneo? Pues dar lo mejor de mí para poner en alto el nombre de Honduras. Pues realmente estoy muy contento. Tengo muchos años de venir a Acapulco y te digo que este año puedo observar una mejor organización. Estoy súper contento de ver la magnitud que está ganando ahora ya lo que es el Mexican Open y ver ese apoyo que tienen los padres de familia hacia los chicos, hacia los jóvenes y poder ver a tanto competidor de alto rendimiento. No solo hablando sin pasajeras, sino también en los grados menores, en los chiquitos, cinco años. Pues vemos ya niveles de profesionalismo bien grandes. Entonces súper contento. Es un campeonato que está súper bien organizado con una muy buena expectativa. ¿Cómo le está yendo a tu equipo? Pues estoy muy contento. Desde ayer empezamos con las categorías de formas y en los primeros lugares. El día de hoy igual peleando. Vamos muy bien en las categorías. Entonces estoy como maestro orgulloso. Te vamos a poder ver más tarde. Así es. También de esa parte estoy compitiendo ahorita para ganar puntos a nivel mundial para poder competir. Y pues estaremos haciendo formas y peleas. Para Vamos Deportes, en la cámara, Carlos Pasos. En el micrófono, Alejandro Álvarez.